¡Suscríbete al canal! 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 Pero no tanto en la parte de los lagrimales Aquí borré un poco porque me pasé en la parte de abajo Y volví a pintar para difuminar un poco la línea que quedó después de borrar Y con un tono más oscuro repasamos por estas esquinas de los ojos Borramos esta parte de aquí abajo Quedando una línea gruesa del color de la piel para darle mayor realismo Luego repasamos las líneas de los párpados con un tono más oscuro Y disminuyendo el grosor del pincel Hacemos unas pequeñas sombras por aquí Que son debido a las últimas pestañas de arriba También una pequeña línea de sombra dentro de los ojos Para que no se note más la separación entre el ojo y la línea que acabamos de hacer Al borrar el parte del maquillaje Con el pincel lápiz digital o el pluma difuminado Hacemos unos brillitos en esta parte Haciendo una bolita y una línea Y con la herramienta de borroso Pasamos suavemente alrededor de estos brillos para difuminarlos un poco Hacemos una pequeña luz al lado de los lagrimales Con el color blanco y el aerógrafo Y borramos un poco por un lado Luego vamos a la capa de las pestañas Y añadimos unas pestañas finas y blancas Este paso es opcional Hacemos lo mismo para las pestañas de abajo En una nueva capa añadimos pequeños brillitos al párpado con el pincel de pulverización Y borramos los que estén por fuera de este Aquí hice una pequeña línea gruesa del color de la piel A gusto personal Damos un último brillo de luz a los párpados Ahora procedemos con las cejas Con el aerógrafo pero con la opacidad del cien Le damos forma guiándonos del boceto Con un tono más claro y bloqueando la capa de las cejas Pasamos por estas partes Solo en el inicio Y con un tono más claro aún Volvemos a pasar solo en el inicio Así lo seguimos haciendo para hacer un bonito difuminado Parecido al maquillaje real Con la herramienta del dedo Y una intensidad media Arrastramos el color claro hacia las cejas Haciendo forma de líneas diagonales Entre finas y gruesas aleatoriamente Vamos inclinando más las líneas A medida que avancemos a la mitad Hacemos el mismo paso Con la parte de abajo de la ceja En el final Estas líneas serán un poco más curvadas Y eso sería todo chicos Espero les haya servido la explicación De como suelo pintar los ojos en el celular Y lamento haber abandonado el canal por mucho tiempo Como algunos sabrán Hace un tiempo me uní a Evoque Studios En el cual varios artistas estamos trabajando bastantes horas al día Hemos estado ocupados debido a que en abril Evoque Studios abrirá su propio Patreon Así que si deseas apoyarnos Puedes visitar la página oficial Que te dejaré en la descripción Recibirás a cambio muchas vistas exclusivas A ilustraciones hechas en grupo Por artistas muy talentosos Así como contenido personalizado A un precio muy económico Visita el link para obtener más información Nos vemos pronto con otros videos que ando editando Cuídense, los quiero mucho Bye bye